Va a ser un choque muy equilibrado en principio, recordemos que el equipo que dirige Francisco Claver en su visita obligada en la primera vuelta a la cancha del Cionaranco tan solo perdía por dos goles 31 a 29, por lo tanto este encuentro como decimos puede ser un encuentro muy equilibrado con un resultado incierto Conjunto del Puerto de Saúnto después de su victoria, aplastante victoria frente al San Esteves y Rovides la semana pasada en esta misma cancha por 40 a 18 y recuperando la moral perdida en los últimos enfrentamientos No terminó bien la primera vuelta perdiendo en el campo de Loard, después tampoco continuó su recuperación en el campo de la Altea, sí que pudo ganar aquí al Míber después perdía en el campo de la Naita Suna y en el siguiente partido, el último que ha disputado como les dábamos cuenta, aplastó al San Esteves y Rovides 40 a 28 Puerto de Saúnto que jugará con Luis en la puerta Jacobo, Calabucci y Román como extremos, Martínez y Tarasó como laterales, como central Fernando y en la demarcación de pivote César Galíndez ya les decíamos la semana pasada que Puerto de Saúnto cuenta otra vez con Jesús Galíndez que durante tantos años había estado defendiendo la camiseta roja y blanca pero que no inició la temporada con su equipo jugando Jacobo Calabucci, combina con Martínez ese es Fernando, vuelve la lona Martínez, Calabucci por el extremo, tiene que retroceder abriendo espacio hacia Fernando Fernando en combinación con César Galíndez, ha ampitado invasión de zona por lo tanto la primera jugada de ataque de Puerto de Saúnto abortada por el Naranjo hay falta decretada sobre Fernández comienzan los abucheos del público cuando llevamos tan solo 38 segundos los colegiados del encuentro, señores Cruzado Maqueda y Martolei López del Colegio Catalán hay que destacar en el Naranjo la presencia de dos jugadores extranjeros, dos jugadores rusos el número dos Mozolep y el portero Popov atención, ahora está jugando, o lo intentaba González en combinación hacia Fernández ha robado la defensa de Puerto de Saúnto Fernando Calabucci intentaba cortar por el centro de la zona ahora hay balón en posesión de Puerto de Saúnto en estos primeros compases del choque las dos primeras jugadas de cada uno de los equipos han finalizado de forma infructuosa con robo de balón por parte de las defensas está jugando Fernando ya en ataque atención, la jugada personal de Fernando y el primer tanto de Fernando y ahora un ligero pasillo que le había dejado la zaga obetense inició la jugada personal llegó hasta la línea continua y desde allí el primer lanzamiento a puerta de Fernando se ha transformado en el primer gol González jugando con Mozolep otra vez el dorsal 19 de Naranjo para Mozolep ahora combinada con Sánchez atención al jugador ruso frente a él Fernando ha podido haber pasos no se han decretado Sánchez, Mozolep sale a final de Román en falta hay que dejar las cosas bien claras desde el primer momento intensificar la defensa porque este equipo del CIO Naranjo con 559 no es que sea el máximo goleador pero sí que es un equipo que suele marcar bastantes goles ahora hay cartulina María para Román y será si no nos equivocamos el primer lanzamiento de pena máxima favorable al Ciudad Naranjo de momento no va nadie a lanzar ahora será Mozolep y ahí relevan la portería rojiblanca entra Alberto para tratar de atajar este primer penalti estos primeros 7 metros el lanzamiento de Mozolep a media altura inapelable empate a 1 no ha podido intervenir ahora con acierto Alberto en su primera participación en cancha jugando Román abierto hacia Fernando Martínez también ha dado la jugada personal ahora el balón al larguero recupera a CIO Naranjo saca el balón controlado Sánchez ha habido falta vuelve a jugar el mismo jugador ahora hay falta de nuevo de César Galíndez Mozolep Sánchez jugando para el extremo para Carreño vuelve a Mozolep el balón pidiéndolo a González González bueno el robo de balón a de Román como ha puesto la mano y ha robado ese balón a Rivero vuelve a atacar Puerto de Sagunto de momento perfecto en defensa Tarrasó puede intentar el lanzamiento hay falta no se ha pitado y ahora esa jugada que sí que se sanciona con Cartulina Amarilla y y será 7 metros 7 metros efectivamente ha sido Cartulina Amarilla para González por lo tanto primer penalti a favor de Puerto de Sagunto con el balón Tarrasó frente a él el altísimo portero Popov hay gol de Tarrasó puede ser un partido en el que la tónica general esté marcada por la alternancia en el marcador pero con muy pocos goles de ventaja para uno o para otro equipo de momento esa ventaja corresponde a Puerto de Sagunto ahora ataca el ciudadano Aranco Mozolep para González jugaba con Rivero Mozolep ahora es Sánchez la combinación hacia Mozolep y el gol perfecta la jugada ahora de todo el equipo obetense que culmina Mozolep con el segundo tanto visitante además es un segundo tanto ha movido muy bien ahora la pelota alejándola de una posible intercepción por parte de la defensa porteña ahora juega Fernando hacia Martínez ahora no a Fernando el pase picado hacia César Galíndez se ha escurrido en los últimos centímetros contraataque puede, puede, puede recuperar Puerto de Sagunto salió a estorbar a Luis Pardo y atención ahora la jugada de ataque del equipo local se acelera el ritmo Fernando la jugada personal el gol a la escuela de Fernando lo vuelve a intentar el central porteño con el mismo resultado ahora la defensa obetense no estaba colocada aprovechado este momento de relajación Fernando para hacer el tercer gol de Puerto de Sagunto Carreño Sánchez Mozolep González la combinación ahí falta se reclamaba falta en ataque pero ha sido falta en defensa sobre ese jugador sobre Fernández al que marcan estrechamente tanto Martínez como Tarrasso Carreño lanzamiento vaya lanzamiento que ha sacado ahora Carreño forzado por dos jugadores por Calabucci y por César quizá lo último que se esperaban era la internada de este jugador y el lanzamiento al ángulo largo pero así ha sido empate a 3 4 minutos casi 5 de la primera parte Calabucci Martínez Fernando rotando el balón de la izquierda a derecha otra vez Fernando Martínez combinará e intentará la jugada personal el balón elevado golpearon a Martínez en el momento de lanzar Tarrasso Román Fernando Martínez por el extremo otra vez Fernando el lanzamiento ahora lo detiene Popov saca en defensa el conjunto vetense Mozzoled y el lanzamiento durísimo un lanzamiento incuestionable de Mozzoled que con 3 tantos es el máximo goleador de su equipo y del partido primera ventaja para Ciudad Naranco 3 a 4 por todo el segundo que arrastra la única baja de David Orberá todavía quejado de algunos problemas algunas dolencias en el lumbago y ausente ya algunos partidos de la competición Martínez lanzamiento de Martínez ha contestado rápidamente Puerta de Segunta y de una forma muy paralela a como lo hizo Mozzoled con un lanzamiento duro y seco de Martínez empate a 4 ha aprovechado para inaugurar su cuenta particular Antonio Martínez los primeros vaticinos de momento están cumpliendo 6 minutos de juego ya decíamos que la alternancia puede ser la tónica dominante en el choque de hoy ningún equipo se está desmarcando todavía es pronto empate a 4 6 minutos 7 segundos primera parte puede robar Fernando los árbitros decretan que en falta rigurosa pero hay falta domina el malón Mozzoled González otra vez con Mozzoled este para Sánchez buscaba el apoyo de Carreño que se viene a la izquierda dejando ahora libre ahora puede haber falta en ataque hay cartulina amarilla será para Martínez que ha venido a esta parte de la defensa a colaborar pero tanto cartulina amarilla para Martínez vuelve a jugar en ataque el Fionaranco González ahora forzado la verdad es que se haya quedado un poco sin ideas no tenía muy claro lo que iba a hacer ya cuando vio que sus compañeros estaban marcados intentó buscar la falta y la ha conseguido Mozzoled Sánchez viene de atrás era González no Sánchez Carreño frenado el balón ahora cambiado de mano por parte de Carreño de nuevo una buena jugada que culmina con gol de Carreño y además cartulina amarilla para Jacobo Calabuch cartulina amarilla para Jacobo Calabuch en ese intento por frenar la internada de Carreño lo único que ha conseguido ha sido esa sanción Tarasó sale a defenderle puede haber también cartulina amarilla efectivamente se está viendo venir y atención porque el choque sin entrar todavía en valoraciones demasiadas cartulinas amarillas para tan pocos minutos cinco cartulinas amarillas llevamos ya Fernando atrás Tarasó Tarasó y hay dos minutos dos minutos para Sánchez tampoco se lo explica ahora mucho prosigue el juego prosigue jugando Puerto de Segundo Fernando Fernando otra vez la jugada personal nos ha llegado a pitar falta de Fernández el balón lo tocó no si finalmente efectivamente porque de no haber pitado falta el balón lo había tocado en última instancia el portero entonces correspondería a acción Arancó Fernando abierto bien para Tarasó y gol Tarasó perfecta ahora la jugada de Miquel Año el Tarasó mientras Román se venía a cortar al centro Tarasó aprovechaba el hueco libre dejado por su compañero para quedarse solo vuelve la igualada a lo alto del marcador empate a 5 8 minutos 38 segundos primera parte sigue la tensión en el partido la incertidumbre del marcador Mozalep Carreño ahora jugando de lateral por la ausencia de un jugador en su equipo detiene Luis Pardo jugando Tarasó Martínez rapidez ahora para Fernando y el balón ha sido bloqueado magníficamente por la defensa del naranco balón a la cruceta balón a la esquina ya ha puesto en movimiento el esférico César Galíndez vuelve a atacar Puerto de Sagunto sigue con superioridad Fernando Martínez tiene a Tarasó Martínez puede jugar en individual hay falta se adelantó González pero en falta esa acción de Tarasó que tenía dos opciones o continuar él o jugar con Román a punto de estado de resbalar precisamente Román pase bajo Martínez ahora ahora floritura la jugada perfecta de Puerto de Sagunto Martínez el pase por atrás hacia Jacobo Calabuch con superioridad en el extremo y el balón a la ángulo largo 6-5 Puerto de Sagunto vamos a ver vamos a ver si continúa el buen juego la verdad es que hacía bastantes partidos que no se veían unos 10 primeros minutos aquí en el pabellón a punto de recuperar de nuevo Fernando aquí en este pabellón no se veía un partido tan espectacular por lo menos por lo que se refiere al marcador y también al juego de los dos equipos el juego que están desarrollando Puerto de Sagunto y Naranjo González por atrás también ahora Carreño hay falta y cuidado con esos agarrones porque los señores cruzado Maqueda y Martorín López de momento están sancionando prácticamente todo lo que ven González el lanzamiento inteligente pero más inteligente todavía la parada de Luis Pardo contragolpea ahora Puerto de Sagunto Martínez Terrassó el lanzamiento de Terrassó vaya para donde Popov además el balón ha salido por la línea de fondo y ahora el contraataque Carreño está solo frente a 4 como ha bajado a defender Puerto de Sagunto hay falta sobre Carreño golpe franco jugando Mozzolet Sánchez que ya ha vuelto después de cumplir la exclusión de 2 minutos González por lo tanto Carreño de nuevo en el extremo derecho González lanzará ahora el bloqueo de la defensa porteña no hay nada que objetar al trabajo defensivo de Puerto de Sagunto en estos primeros 11 minutos de juego abriendo ahora hacia Mozzolet Carreño por la derecha combina con Sánchez vuelve a combinar este con Mozzolet González encarando a Fernando hay un espacio libre el pase hacia Fernández hacia el pivote de Ciudadanaranco empate a 6 empiezan los ánimos del público que está comprobando como el equipo se está vaciando los primeros compases de partido hay que seguir apoyando para que la tensión no se desvanezca César abierto para Román y gol 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 de Román por entremedio de las piernas de Popov estuvo a punto de perder César consiguió recuperar el balón mandarlo a Román Puerto de Sagunto que vuelve a mandar en el marcador 7-6 Sánchez Mozzolet el encargado de llevar el peso específico de su equipo González Carreño encara a Jacobo bien frenado Carreño por Jacobo ahora hay falta no se ha pitado falta parece un empujón de Martínez Fernández tampoco ha regalado mucho el jugador obetense por lo tanto la jugada sin problemas Calabuch y hay penalti hay penalti sobre Jacobo Calabuch jugando ahora de falso pivote Calabuch segundo penalti Tarrasol ya convirtió el primero vamos a ver que ocurre en esta segunda acción y también adentro balón picado a la cepa del poste izquierdo de Popov 8-6 máxima ventaja puerta de Sagunto el naranja ahora con un poco más de presión tendrá que intentar marcar para que Porto de Sagunto la siguiente jugada no se vaya tres goles arriba González González abre hacia Mozolet Carreño por el extremo cerrado como hasta ahora por Jacobo Calabuch González se pide el pasivo González ha aguantado hasta pivotar y ahí falta golpe franco pondrá el balón en juego Fernández González ahora ha habido una pequeña variación en el conjunto vetense mientras que Mozolet está jugando de central ahora lo hace de lateral y ha venido González a ocupar su demarcación falta en ataque recupera fuerte de Sagunto Martínez César Galíndez combina con Martínez organizando ya el ataque local Martínez Antonio Tarrasó Fernando ralentizando ahora el choque ya en jugada estática hay falta sobre César de Fernández Fernando Martínez atrás a Fernando Fernando puede intentar la jugada y gol de Fernando aprovechó ahora que el meta tenía la visión dificultada por sus propios jugadores en defensa y Fernando el jugador más resolutivo junto con Tarrasó especialmente Fernando porque todos sus goles han sido en posición 9-6 Puerto de Sagunto adquiere su máxima ventaja a punto de cumplirse los primeros 14 minutos de juego el lanzamiento ahora rapidísimo de Sánchez y hay tiempo muerto solicitado por el entrenador de Ciudad Naranco este primer tiempo muerto que llega cuando Puerto de Sagunto tiene una ventaja de dos goles ha tenido la máxima de tres hace muy pocos instantes el entrenador del Ciudad Naranco haciendo uso de una pizarra está leccionando a sus jugadores y es que de momento la defensa del equipo que dirige Francisco Claver está funcionando casi casi a la perfección y se están fallando muy pocos ataques 16 goles en 14 minutos arrojan una cifra una media de más de de un gol por minuto eso quiere decir que los ataques están siendo ampliamente efectivos y sobre todo jugadas muy rápidas se reincorporan los jugadores al parquet sería interesante para Puerto de Sagunto marcar en esta jugada para mantener esa renta de tres goles que siempre puede introducir un poco más de presión en el equipo visitante de momento un solo cambio en Puerto de Sagunto Nacho ha entrado ahora por Jacobo Calabuch ni un solo cambio en Ciudad Naranco están agotando al máximo las posibilidades de sus mejores jugadores Nacho también ha sorprendido la ausencia de Nacho en el 7 inicial hay falta sobre Román no ha habido ninguna variación al respecto los jugadores que estaban en el terreno de juego mantienen sus mismas posiciones y Nacho por lo tanto reemplaza a Jacobo Calabuch en el extremo Martínez Martínez puede lanzar ha parado Popov será el balón saque lateral para Puerto de Sagunto pues era falta un árbitro decía saque lateral otro falta al final ha sido golpe franco el balón ya en movimiento Nacho Martín para Antonio Martínez Martínez tendrá que lanzarse había quedado había agotado a los pasos y con pocas opciones de finalizar la jugada muy alejado de la portería ha sido golpe franco de nuevo para Puerto de Sagunto Román Martínez aumenta la presión en defensa hay falta no se pita vamos a ver hay falta hay dos minutos para Sánchez será su segunda si es para el número 4 será la segunda atención porque este jugador al borde de la eliminación y el colegiado que se dirige hasta el entrenador del ciudad Naranco no está muy conforme había salido a defender Sánchez creemos que era Fernando se ha ganado los dos minutos y es su segunda sanción de dos minutos cuando solo llevamos 15 minutos y medio Tarrasó Fernando una situación muy similar vio Puerto de Sagunto en el campo vetense cuando ahora hay internada de Fernando y habrá penalti a favor de Puerto de Sagunto decíamos que Puerto de Sagunto vivió una situación muy similar frente al ciudad Naranco en el campo vetense tuvo que jugar muchas fases del partido con uno e incluso dos jugadores menos atención de nuevo y habrá cartulina amarilla para el entrenador de entrenador no se ha quedado contento con la explicación del árbitro se gana esa tarjeta amarilla sigue protestando a Pedro Conde el año pasado por hacer menos se tuvo que retirar del banquillo y situarse en la grada Tarrasó acaba de marcar otro gol 10 a 7 es el cuarto tanto de Tarrasó relevo también ahora en Ciudad Naranco ha entrado ese jugador Entre Ríos que es el que lleva el balón ahora arrastrando a Tarrasó y a Román que venía a hacer la ayuda defensiva Mozzolet alejado de la línea de 9 metros Carreño entre ahora es Entre Ríos lanzamiento Entre Ríos hay falta consigue detener Luis Pardo pero hay falta Mozzolet Carreño González Entre Ríos hacia Carreño reverso de Carreño Nacho hay falta y puede haber dos minutos ahora la mínima van a sancionar los dos minutos muy habilidos el jugador número 7 de Ciudad Naranco Carreño ha conseguido la sanción la expulsión de Nacho Martín su primera expulsión por lo tanto ahora se igualan las fuerzas vamos a ver cómo ataca Ciudad Naranco ahora en igualdad de condiciones Entre Ríos Mozzolet Mozzolet le ha robado el balón César vamos a ver quién corre al contraataque van a hacer un ataque estático había salido bien al contragolpe Román pero con él venía otro jugador de Ciudad Naranco por lo menos han conseguido evitar que el Naranco marcara en esa jugada Román Tarrasó Fernando qué bueno qué bueno la jugada hacia César pero también el paradón de Popov un portero de una contra está la categoría Mozzolet paradón no menos espectacular de Luis Pardo aumenta aumenta la tensión Fernando la jugada que se inicia con la parada de Popov contraataque de Ciudad Naranco vuelve a parar a tiro de Mozzolet Luis Pardo contraataque de Puerto de Sagunto y Fernando ahora sí gol 11-7 máxima ventaja del partido para Puerto de Sagunto Entre Ríos Mozzolet González lanzamiento de González y ahora el gol despistó a Luis Pardo ese lanzamiento 11-8 viviendo los mejores momentos del encuentro que coinciden también con el marcador más favorable sale por a Puerto de Sagunto César Galíndez Fernando sigue jugando con un hombre menos Puerto de Sagunto Martínez vamos a ver cómo termina esta jugada Tarrasó Tarrasó que se perdía por la línea lateral Román hacia el centro César como ha podido y hay penalti agotó la jugada para buscar ese penalti no están jugando con miedo ni mucho menos en ataque los jugadores de Francisco Claver como en esta ocasión César Galíndez ahora hay relevo entra Rodeiros atención porque el público se está caldeando y parece que es con uno de los colegiados el gol de nuevo de Tarrasó no fallan los penaltis 12-8 poco ha podido hacer Rodeiros en esa intervención recupera el puesto Popov Nacho Martín cumple los dos minutos y de nuevo sobre el campo González Entre Ríos Mozzolet maniatado ahora en estos últimos minutos el lanzamiento de Entre Ríos obstaculizado en falta por Tarrasó hay nueve metros González iniciando la jugada de ataque trataba de combinar con Fernández se queja Tarrasó de esa falta que le han decretado esta combinación entre González y Fernández ya la han intentado en varias ocasiones y en todas ellas han tenido buen resultado Entre Ríos González lanzamiento de González esquinado el lanzamiento abajo es su segundo tanto 12-9 Martínez Martínez ahora pide un descanso y va a entrar de nuevo Sariot vamos a ver si se ha recuperado totalmente de su lesión en la pierna derecha ya disputó algunos minutos frente al San Esteve Antonio Sariot César Galíndez les decíamos que está luchando como un jabato Galíndez en esa zona frente a un hombre Fernández que en envergadura le gana Tarrasó será golpe franco Miklán y el Tarrasó habilitando no va a balanzar la balanzaré hay falta está muy alejado ya se ha sacado la falta Sariot por el extremo buscando a César Galíndez César Tarrasó ahora el lanzamiento de Tarrasó ha sido atención sí, sí un colegiado primero había dicho que balón para Ciudad Naranco pero era un defensor del equipo petense quien finalmente había tocado el esférico Puerto de Segundo otra vez en ataque Sariot Jacobo Calabuch agarrón depintado que ha entrado de refresco en Naranco sobre Calabuch Sariot frenado ahora cuando ha tratado de combinar con Calabuch falta otra vez sobre el extremo porteño larga esta jugada César el reverso de César pone el golpe de Fernández es difícil ganar de la posición Nacho Martín tendrán que lanzar lanzamiento de Martín desde 10 metros ligeramente alto González Naranco jugando para reducir a dos goles la desventaja y ahora penalti por lo menos la sanción de dos minutos sí que es clara para Fernando no ha sido penalti sino golpe franco por lo tanto ahora ventajas para Ciudad Naranco en este ataque y presumiblemente en otro más González Mozole puede perder puede perder a punto de recuperar César hay falta manotazo sobre Carreño Mozole González tratará de combinar con Sánchez el lanzamiento picado de González Mozole jugada jugada personal de Mozole hay penalti y atención porque se ha hecho mal la verdad es que el golpe ha sido fuerte se ha podido hacer daño en su codo derecho será penalti nuevo relevo en puerto de segundo entra Alberto y lanzará ahora González el lanzamiento de González a media altura de nuevo y gol 12-10 a 2 se ha puesto Ciudad Naranco Sariot ha frenado bastante puerto de segundo en su impulso de hace 5 minutos Carrasol rozando la falta en ataque Nacho Martín cortando Martín ahora ha robado en falta Fernández Antonio Sariot hay que arreglar esta situación con un lanzamiento lejano César va a perder agarró Fernández a César Galíndez Sariot ahora se queda sin apoyos viene Nacho Martín la jugada individual de Martín otra vez falta reiteradas las faltas de la defensa de Ciudad Naranco en esta jugada larga de Puerto de Sagunto César vamos a ver ahora se quedó también se quedó sin ángulo hay pasos de Galíndez cambios en Puerto de Sagunto entra Martínez por Sariot por Sariot el lanzamiento de Sánchez y gol se pedían pasos ha subido el gol al marcador es el undécimo 12-11 pues está arreglando el conjunto Betense la situación a falta de 6 minutos para el final de la primera parte cuando perdía por 4 recordemos 11-7 mientras ha marcado 4 goles Puerto de Sagunto solo ha hecho uno Sariot el lanzamiento de Sariot ha tropezado en Fernández saque a la esquina Sariot gol gol vaya jugada entre Jacobo Calabuch y Sariot que venía desde atrás aguantó el balón fintó y batió Popov este gol sirve para oxigenar un poco el partido por lo menos a Puerto de Sagunto sí que le sirve 13-11 había apretado en el marcador el naranco y ahora puede reducir de nuevo un solo gol hay pasos no se pitan enfado de Claver y es que los pasos de Entre Ríos han sido previos a la falta que se ha cometido después sobre el González lanzamiento de González ahora parado Luis Pardo que está perfecto este partido aunque ahora ese lanzamiento en proyección de ataque hacia Nacho Martín un pelín largo Entre Ríos ha cortado Nacho Martín que puede robar vamos a ver gol se perdió la anterior jugada ahora no y atención quien ha hecho se ha hecho daño en la caída vamos a ver es que el balón no ha entrado es que el balón no ha llegado a entrar en la portería el efecto óptico nos hacía ver que era gol por lo tanto no será gol aunque en el marcador sigue estando 13-11 cartulina amarilla ahora para Francisco Claver no es para Curro para Curro parecía que era para Claver pero no es para el ayudante de Francisco Claver Curro el marcador está bien es 13-11 no había subido todavía el 14 Entre Ríos Mozolep González sale Carlos Núñez a presionar Mozolep hay que robar un balón ahí en defensa puede, puede, puede ser ese puede ser se adelanta González y ahora falta sobre el dorsal 19 del Ciudad Naranco Entre Ríos González González lanzamiento vaya gol vaya gol vaya lanzamiento que se ha sacado ahora González a la escuadra 13-12 enfado monumental de Francisco Claver Jacobo Calabuch Fernando Calabuch tiene espacio el gol de Calabuch como ha entrado en diagonal como ha visto el espacio la verdad es que le han dado facilidades en defensa 14-12 Calabuch Entre Ríos Mozolep González viene pintado a recibir el balón el balón llega Entre Ríos por atrás hacia González volverá a intentar el lanzamiento Mozolep Entre Ríos lanzamiento Entre Ríos y hay penalti cuando ya había detenido el metaporteño el balón se sanciona esa jugada con 7 metros González que tampoco ha fallado ningún penalti en busca de otro gol ahí está 14-13 Sarió jugando con Martín combina en corto ahora con César Tarrasó Fernando habría que aprovechar más los espacios que pase que pase de filigrana de Fernando a César se queja el público de imposible penalti hay contraataque Carreño se vuelve a cambiar el balón de mano gol ahora precioso de Carreño pero pudo ser precedido de una falta de un penalti a César Galínder y mientras tanto hemos llegado al minuto 26 casi 27 con empate a 14 se prepara Jesús Galínder para dar el relevo precisamente a su hermano Nacho Martín Carrasó salió por el extremo y ha parado Popov ha parado Popov el balón que se pierde por la línea de fondo controlará con tranquilidad Ciudad Naranco que es sin duda alguna un serio aspirante a estar la próxima temporada en la división de honor del balón mano español división de honor a González combina con Sánchez era Fernández el pivote ahora cubierto por Tarrasó hay falta de Michelangelo Pintado González Entre Ríos Carreño González no lo tiene muy claro Mozolep habrá que ir pensando en lanzar Entre Ríos cambiando ese balón de mano falta sobre el dorsal 13 visitante mientras puerto de Sagunto marcaba solo 3 goles el ciudadano ha conseguido hacer 7 desde el tiempo muerto que solicitó el entrenador foráneo estaba con un 9-7 sabrable a puerto de Sagunto después le fueron mal las cosas amplió la ventaja al equipo local pero poco a poco ha ido reduciendo y ahora está en disposición incluso de ponerse por delante nuevamente falta sobre Fernández queda menos de 2 minutos para el final de la primera parte González el lanzamiento de González ha parado Luis Pardo vuelve a conseguir una falta González Entre Ríos como no lancen Entre Ríos ahora ha jugado bien para Pintado el balón por elevación 14-15 y creo que es la primera ventaja la primera ventaja de Ciudad de Aram con todo el partido Fernando Tarrasó Calabuch viene Nacho a cortar por la zona Fernando manotazo de Sánchez ojo con este jugador que tiene ya dos sanciones dos minutos Fernando el lanzamiento y gol atención a este gol yo creo que él estaba esperando la falta y ha dejado lanzar ha soltado el brazo por si acaso pero estaba esperando el pitido del árbitro para que pitara la falta el público ahora aplaudiendo a Rodales este gol hacia atrás de espaldas que significa el empate a 15 hemos entrado ya en el último minuto el último medio minuto de juego posiblemente sea la última jugada González pintado González de nuevo entre ríos ahora la mala fortuna hizo que el balón tropezara ese lanzamiento de entre ríos tropezar en un jugador de puerto de Sagunto y alojar al esférico en la portería local 15-16 Galinde Jesús el balón al palo y el penalti ha conseguido forzar el penalti y todavía dispondrá de 13 segundos Ciudad Naranco en la última jugada vamos a ver vamos a ver si Tarrasó continúa con la racha infalible ahí está empate 16 6 goles ha marcado Tarrasó y si en nuestras cuentas no nos engañan 5 de penalti ahí falta podía haber habido pasos lanzamiento de González el partido la primera parte va a concluir aunque quedan 3 segundos último lanzamiento se está preparando Mozonex por la derecha Jesús Gavíndez presto para que no reciba 3 segundos imagínense estamos en el final de la primera parte y así están las cosas empate 16 quedan 3 segundos para ver si uno de los dos equipos puede irse al descanso con un gol el lanzamiento ajustadísimo de González y paradón de Luis ahora hay un pequeño rifirra frente Carlos Núñez y Pintado pero ahí está primeros 30 minutos emociones raudales empate 16 entre Puerto de Segundo y Ciudad Naranco estamos con todos ustedes al principio de la segunda parte ustedes al comienzo de la segunda parte quedan algunos segundos para que dé comienzo los 30 segundos minutos en un partido que ya les adelantamos en la primera mitad que iba a ser muy equilibrado con resultado incierto como está ocurriendo al final de los primeros 30 minutos el resultado más igualado imposible 16 a 16 a pesar de que Puerto de Segundo pues ha ido durante prácticamente todo el choque por delante de hecho el Ciudad Naranco solo se puso una vez por delante del marcador 14-15 la máxima ventaja del equipo local ha sido de 4 goles 11-7 pero a partir de ese momento el combinado Betense ha ido reduciendo la ventaja y como decimos incluso logró ponerse por delante un partido fundamental casi casi diríamos para Puerto de Segundo supondría reducir diferencias en principio reducir diferencias con respecto a los dos primeros Ariston y Ciudad Naranco pero quizá a estas alturas pues hay que ir pensando más bien en superar al Altea que está con los mismos puntos que Puerto de Segundo y quizá marcarse como primera meta también superar a Alvar Gracia que es el sexto clasificado con 25 puntos la cabeza de clasificación queda todavía bastante lejos 10 puntos aunque bueno quedan muchos partidos por delante y todo puede ocurrir hoy sin ir más lejos el San Antonio tiene que visitar el campo de Alvar Gracia no es ni mucho menos una perita en dulce es un campo difícil y el Caja Bilbao Baracaldo pues viaja al campo del San Esteves de Rovires por cierto que el Caja Bilbao Baracaldo será el próximo rival de Puerto de Segundo el equipo de Francisco Claver que tendrá que visitar el campo Bilbaíno Alberto será el portero que defienda la meta del equipo local en esta segunda parte viene sucediendo que en los partidos de Puerto de Saúl la primera parte la disputa un portero y la segunda el otro ahora Alberto será el encargado de defender a rajatabla su portería junto a él Jacobo Calabucci Román César Fernando Tarrasol Martínez es decir el mismo 7 salvo la variación de Alberto por Luis Pardo que comenzó el encuentro Carreño Mozolep Entre Ríos González choque ahora entre Entre Ríos y Fernando se ha pitado falta en defensa Mozolep Entre Ríos que poco le ha faltado a Tarrasol para robar el balón González obligado hoy para atrás ahora la falta sobre Fernández hay gol primer tanto de la segunda parte para Ciudad Naranco 16-17 Fernando Antonio Martínez Jacobo Martínez viene a recibir el balón Fernando combinación ahora pegó con la cabeza Sánchez y eso le sirvió para robar el balón ya había iniciado el desmarque César Galíndez pero con la cabeza abortosa jugada Sánchez Mozolep entre Ríos González entre Ríos otra vez González atrás hacia Entre Ríos Mozolep frente a él César Carreño en cara a Calabuch el reverso de Carreño viene al cruce César Galíndez serán nueve metros golpe Franco González entre Ríos jugada ahora para el pivote hay falta un jugador este pivote muy parecido a a Gallard el que fuera pivot el año pasado del club Balomano Puerto de Segundo entre Ríos hay penalti de Martínez sobre el central Obetense puede colocarse ahora el Naranco con dos goles arriba González y gol 16-18 pillado un poco en frío esta salida del ciudad Naranco a Puerto de Segundo se ha ido de dos goles en los primeros dos minutos hay que empezar a recuperar el terreno perdido Jacobo Calabuch encaraba Mozzolet Martínez el bloqueo de hasta cuatro jugadores obetenses Fernando el balón picado desde esa posición casi imposible batir a Popov con un balón picado con un balón picado este meta que le faltarán muy pocos centímetros para llegar con la cabeza al larguero era casi imposible que Fernando pudiera marcar ese gol a no ser que haya estado obstaculizado por algún defensor y el lanzamiento le haya salido defectuoso entre ríos González Fernández para González entre ríos Mozzolet en corto hacia Carreño combinación ahora con González Mozzolet entre ríos Rivero adentro atención atención al ciudad Naranco que se ha ido de tres 16-19 Fernando Tarrasó hacia nadie recupera González menos mal que había falta sobre Michelangelo Tarrasó Fernando Martínez busca el apoyo de Calabuch le está costando mucho más entrar a Puerto de Sabunto Fernando entre dos jugadores simplemente nueve metros hay golpe Franco Tarrasó habilita Martínez lanzamiento hacia Galíndez y penalti la jugada con el pivote logró detener Popov ahí no obstante penalti que se encargará de lanzar Sarió no va a ser Tarrasó que había estado absolutamente certero en la primera parte sin fallar ninguno Sarió y ahora consigue detener Popov mala suerte para Puerto de Sabunto en estos primeros cuatro minutos de juego pues nos hemos quedado sin marcador nos hemos quedado sin crono Mozzolet el crono que se ha quedado paralizado en cuatro minutos ocho segundos llevará aproximadamente diez quince comprobaremos ahora en qué tiempo lo dejan pues si 17 segundos más cuatro minutos veinticinco segundos es el tiempo real de juego pone el balón en movimiento Ciudad Naranco entre Ríos González entre Ríos ahora Mago Rivero y gol de Rivero atención a Ciudad Naranco que está ganando de cuatro 16-20 en el pabellón municipal de Deportes de Sabunto de Cabica retransmitiendo este partido de la jornada vigésima división de honor César Fernando hay falta favorable a Puerto de Sabunto que todavía no ha conseguido marcar en la segunda parte César César Tarasó hay falta de nuevo ahora sobre César Galíndez Tarasó ha robado Carreño sale al contragolpe Mozolep Sánchez y que hábilmente y que hábilmente la quitada del balón Fernando sin incurrir en dos minutos hay falta de Fernando sobre Sánchez González entre Ríos entre Ríos Mozolep balón llega González hay falta agarrón agarrón de Tarasó que el mismo reconoce sobre Fernández entre Ríos hay falta el ataque en el reverso los colegas han pitado gol y hay tiempo muerto favorable a Puerto de Sabunto 16-21 al final subió ese gol máxima ventaja para Ciudad Naranco 16-21 5 arriba el equipo de Francisco Claver todavía no ha conseguido marcar en la segunda parte y empieza a ponerse un pelín cuesta arriba el partido vamos a ver cómo reaccionan los jugadores después de este tiempo muerto porque resulta difícil de comprender como durante la primera parte han sido capaces de llevar tan bien el marcador y el juego y en esta segunda parte en un arranque por parte de Ciudad Naranco se ha colocado ya con cinco arriba Fernando Sariot Román Tarasó ahora incluso hay presión de Ciudad Naranco Martínez falta de Carreño no se pita César puede perder Tarasó recupera Román Román se queda sin apoyos Fernando vaya jugada más embarollada al final nueve metros y hay incluso presión como pueden ver que puede saldarse con algunos dos minutos de momento falta Martínez falta de dos minutos lo estábamos viendo venir más que nada por la reiteración aunque el mismo aplaude ese gesto muy poco deportivo por parte de Carreño Fernando a punto de robar Rivero Tarasó Fernando jugada dificilísima de Fernando y atención ahí a Rivero y ahora ha pisado ha pisado menos mal para Puerto de Segundo entra Sarió Martínez Antonio Sarió hay que aprovechar los dos minutos de exclusión de Carreño para por lo menos reducir un poco la ventaja la desventaja Román Tarasó atrás a Martínez con Mila con Sarío este con Jacobo Martínez puede 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 recuperar y ahora Jacobo gol ha estado ha estado muy hábil Jacobo recogiendo ese balón que había golpeado en el poste Martínez 17-21 4 arriba acción arancó 7 minutos 58 segundos le ha costado a Puerto de Segundo batir por primera vez en la segunda parte a Popo se ha vuelto a parar el reloj esperemos esperemos que no se pare definitivamente pues me da la impresión de que sí de que a partir de ahora van a funcionar con el reloj de mesa no el electrónico me imagino que a los banquillos les dará igual pero lo que es a nosotros pues nos hace un flaco favor porque no vamos a disponer ni mucho menos de un cron exacto por lo tanto iremos a ciegas Mozole Sánchez hay falta en ataque otra vez la falta en ataque ha parado Alberto y ahora golpe franco hubo un desplazamiento un choque entre Sánchez y Carlos Núñez daba la impresión de que había sido falta pero no se pito Mozole presión también ahora de Puerto de Segundo lanzamiento vaya gol de González incuestionable lo mejor para salir de una situación como esta es marcar así 17-22 esta dinámica de juego le conviene mucho más por supuesto a Ciudad Naranco que a Puerto de Segundo que lleva un poco contrarreloj Martínez Sario ha intervenido poco en el día de hoy Jacobo gol de Jacobo por el ángulo largo casi sin ángulo Jacobo vuelve a ofrecer posibilidades y albergar esperanzas en su equipo 18-22 cuatro tantos ha marcado Jacobo en el partido de hoy entre ríos si siguen atacando así y defendiendo como está haciendo el puerto de Segundo tampoco es de extrañar que haya una jugada en falta de ataque Mozole entre ríos González entre ríos vamos a ver puede recuperar Carlos Núñez Martínez hay falta y eso debería ser debería ser dos minutos por haber frenado de esa forma el contragolpe atención que la recuperación del puerto de Segundo puede iniciarse ahora si marcan Martínez Sario sube el termómetro del encuentro ese balón a punto de perderlo recupera Martínez Tarrasó por el extremo ha parado con el cuerpo Popov que bien cubrió con su cuerpo la portería ha perdido una buena oportunidad para poner el marcador más apretado tan solo tres arriba Ciudad Naranjo ahora estamos con cuatro 18-22 entre ríos González metió la mano Carlos Núñez en falta González entre ríos Mozolet ahora por elevación hay falta del propio entre ríos cortando así la posible jugada de ataque porteña vuelve a estar esa posibilidad en juego vamos a ver si ahora la aprovecha el equipo local pase bajo malo de César y ahora hay falta buscaba el penalti Carlos Núñez serán nueve metros Martínez Tarrasó Román Tarrasó Martínez perdió el balón no obstante cometieron falta sobre él Antonio Martínez Sarió Jacobo la finta de Jacobo y el penalti y además dos minutos parece que ha pitado si no penalti sí golpe franco pero dos minutos seguro y será para Fernández será para Fernández su primera exclusión no ha sido penalti la valenciación de que indicaban con la mano el punto de los siete metros pero finalmente golpe franco Antonio Sarió para César gol adentro del balón de César 19-22 inteligente la jugada de Sarió parecía que iba a lanzar en la puerta en diagonal vio la subida de César Galíndez libre de marca y este por el ángulo largo 19-22 fundamental ahora atajar esta jugada González hay falta en defensa ahora el desmarque de Carreño vaya le han devuelto la acción aunque entró en la zona ojo de nuevo a Puerto de Segunto Martínez velocidad hacia Jacobo y gol 20-22 a tan solo dos se pone Puerto de Segunto a tan solo dos de Ciudad Naranco hay que seguir con esa presión en defensa entre Ríos Mozolep Rivero Mozolep vamos a ver esos son pasos esos eran dobles no se pitan y dentro Carreño marca y atención porque ha habido una jugada muy dudosa que no se ha sancionado se equivocaron ahora los árbitros Carreño ha marcado 23-20 sigue con un jugador más Puerto de Segunto Carrasso ahora a las manos de Popov tenían que haber pensado más la jugada tenían tiempo y además un hombre más en esta acción se puede perder todo el trabajo conseguido en las tres anteriores Rivero entre Ríos Mozolep entre Ríos otra vez se están pidiendo pasivos falta empujor a César entre Ríos 13 minutos 50 segundos de la segunda parte 20-23 para Ciudad Naranco que es el que está atacando por mediación de Mozolep para delante Ríos González el lanzamiento que ataca Alberto sale al contragolpe César Jacobo y ha parado Popov de estupenda intervención de portero a otra no menos estupenda César Carrasso Jesús Galíndez Martínez Sarió Antonio Sarió ahora se va a quedar se va a quedar ahí sin posibilidad de combinar con Jesús no obstante hubo falta agarraron a Jesús Galíndez Martínez Tarrasso César viene Martínez por atrás para Popov recupera Tarrasso y se le ha ido se le ha ido muy poco pero se le ha ido ahora el público enojadísimo con la labor del árbitro Mozolep entre Ríos viene Rivero en corto hacia Mozolep González entre Ríos el pasivo está cerca el pasivo está cerca recuperará recuperará Jacobo vaya partido de Calabuch César y hay falta hay que hay que evitar esas acciones porque ya es la tercera vez consecutiva que ocurre que los jugadores de Ciudad Naranco frenan de esa forma los contragolpes de Puerto de Segundo en ningún caso se ha sancionado con dos minutos Jacobo Martínez en falta robó ese balón Carreño Carrasó César viene a recibir resbala también pudieron ser pasos Sarió al balón golpea en un jugador obetense balón a la esquina Jesús Galíndez y gol gol de Jesús 21-23 tan solo dos arriba Ciudad Naranco veremos como acaba la próxima jugada de este equipo de Oviedo se nos antoja como muy importante González Mozolef al palo recupera Carreño por elevación gol gol de Carreño que estuvo muy hábil ahora al aprovechar ese lanzamiento primero de Mozolef que fue perdón al poste y por elevación 21-24 Jacobo Calabullo está jugando ataque puerto de Sagunto César Sarió Sarió Tarrasó vaya gol vaya gol vaya gol otra combinación ahora entre Sarió y Tarrasó y sin dejarla sin dejarla botar ha hecho el vigésimo segundo gol de puerto de Sagunto 22-24 la presión ahora para Ciudad Naranco que no por ir ganando no tiene presión ya que si ahora no marca puerto de Sagunto puede en la siguiente ponerse a uno Carreño poco le ha faltado a Carlos Núñez para robar ese balón González el público abuchea esa acción del Naranco para descoordinar los movimientos de sus jugadores falta vamos a ver hay dos minutos dos minutos a Carlos Núñez o Tarrasó porque está efectivamente Tarrasó todos los dos cerca finalmente el afectado es Tarrasó González Mozolep vamos a ver Mozolep hay penalti hay penalti sobre el jugador ruso Alberto frente a González ha parado Alberto ha parado ese lanzamiento de penalti 22 24 Sario Nacho Martín ahora que forma de robar que forma de perder que forma de perder el balón entre tantas opciones fueron a escoger la peor hay nervios no cabe la menor duda nervios en el equipo local pero todavía queda mucho tiempo más de 12 minutos entre ríos y gol se vuelve a escapar de tres ciudad naranco 22 25 Sario Calabuch Jesús Galíndez viene a hacer el apoyo Antonio Sarió hay falta de Carreño Sarió Calabuch frenado hay por Mozolep en falta ya se sacó Jesús Galíndez Sarió que bien el lanzamiento de Sarió 23 25 Carrasó a punto de volver a la pista Mozolep González entre ríos Carreño después de ser penalti puede ser penalti ahora ante la recriminación de César Galíndez que dialoga ahora con el árbitro también de Francisco Claver penalti cambio ahora de lanzador es Mozolep si lo para Alberto se cae el pabellón y ha ido fuera ha ido fuera ese lanzamiento aunque no lo ha parado Alberto el resultado es el mismo 23 25 ahora sí que hay que aprovechar la oportunidad de ponerse a uno al completo puerto de segundo César por entremedio y falta falta Martínez hay que jugar con más calma mover el balón buscar una buena opción de ataque Jesús y dos minutos dos minutos para Rivero se cambian las tornas ahora y será puesto el segundo el que esté durante dos minutos con superioridad numérica le viene muy bien para tratar de recuperar el marcador Martínez desde fuera a Galíndez gol 24 25 el marcador es un pañuelo tan solo uno arriba Ciudad Naranco y ahora se trata de defender esta jugada como si en ella les fuera el partido para la siguiente acción tratar de igualar entre ríos era Sánchez entre ríos hay falta van por el buen camino van por el buen camino para que se le señale el pasivo sobre todo no incurrir ahora en dos minutos entre ríos Sánchez Mozolep Sánchez de nuevo entre ríos y hay falta y serán dos minutos lo que estábamos diciendo se ha cumplido hay dos minutos para Martínez se pone el balón en movimiento González Mozolep Mozolep para la escuadra de nuevo falta que rigurosidad la de los colegiados lo están señalando absolutamente todo González Mozolep entre ríos finta de este jugador y hay penalti se señala penalti vamos a ver si sigue la racha y el balón es detenido por Alberto se marcha fuera ahora debería tocar el balón irse fuera después de parar primero Alberto después al balón ha vuelto a parar Alberto y ha vuelto a parar paró en dos ocasiones está en racha el partido que sigue su curso 24-25 el público puesto en pie vaya choque tiene todos los adicientes de un partido que estén jugando el ascenso directo a la división de honor a César Carrasó para la defensa bloqueo extraordinario y otra posibilidad que se ha perdido como están haciendo sufrir los jugadores de Puerto de Segundo a los aficionados no terminan de empatar el encuentro no terminan de remontar 22 y medio de la segunda parte Mozole es que no saben qué hacer ahora con el balón ha vuelto a rozar la falta de ataque mueve ya la bola González Mozole el solo el gol lo dejaron tirar se metió hasta el fondo 24-26 Carrasó hay que seguir insistiendo Sarió todavía seis minutos para el final César Jacobo lástima que se haya rebalado pero vamos lo que acaba de hacer Jacobo gol de carambola pero gol de la forma más difícil acaba de conseguir el vigésimo quinto tanto vaya pasecito que le ha dado el jugador del Ciudad Naranco extraordinario 25-26 ataque de Ciudad Naranco González González y gol en las dos últimas acciones ni se lo han pensado han lanzado han lanzado con mucha decisión otra vez dos arriba Carrasó César Antonio metió la mano por detrás Sánchez e hizo falta Martínez César otra vez Martínez el balón golpeado en un jugador es por lo tanto saque a la esquina Sarió hay que marcar y hay falta atención que se ha podido hacer daño Martínez Martínez bloqueo ahora pero la defensa de Ciudad Naranco Sarió la pinta de Sarió y ha pitado pasos y han sido pasos pone algo difícil para ser realista bastante el partido sobre todo si consigue marcar Ciudad Naranco no tenemos el crono exacto pero debemos estar en torno a los últimos cuatro o tres minutos Mozolep Carreño entre Ríos González otra vez entre Ríos Mozolep González a la esquina estaba Rivero González entre Ríos finta buscando obviamente la falta Rivero y gol 25-28 se cercenan ahora las posibilidades de victoria para Puerto de Segundo algunos aficionados ya abandonan el pabellón está ciertamente difícil Carrasó Sarió gol 26-28 5 minutos 5 minutos dice Francisco Claver que es lo que queda todavía hay tiempo si se consigue robar el balón en esta acción entre Ríos Mozolep hay reservas lógicamente en Ciudad Naranjo Mozolep entre Ríos y ahí atención falta falta sobre entre Ríos es el que lleva el balón Mozolep ojo que puede lanzar y gol un calco de las dos jugadas anteriores Sarió Martínez Sarió todavía lejos Sarió Martínez Martínez ha parado Popó fácil para el meta Ovetense y atención porque Ciudad Naranjo está a punto de sentenciar Carreño Mozolep puede robar Martínez ahora recupera Carreño para el Naranjo falta sobre este jugador Mozolep Rivero y el balón que no ha entrado vamos a ver esta acción Alberto Martínez César Galíndez Jesús Carlos Jesús otra vez falta sobre Carlos Núñez Carrasso Martínez mueve para Sarió hay que darle rapidez ahora al juego Antonio Sarió lanzamiento de Sarió el balón lo detuvo Popó que ahora se arena también el juego de ataque de su equipo Carreño presiona ahora media pista de Puerto de Segundo y penalti penalti de Tarrasó sobre Carreño Entre Ríos será el encargado de transformarlo y lo ha detenido Alberto contraataque Carrasso hay gol no 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 ha pitado gol ha pitado golpe franco discutida la actuación de los señores cruzado Maqueda y Martorey López parece que hay dos minutos el delegado de campo del club alomano Puerto viene a reclamar dos minutos y el colegial lo dice que se siente César y falta en ataque ahora por supuesto había que evitar la falta en ataque de rigor esperemos que no ocurra nada al final del encuentro con los colegiados para bien del equipo Entre Ríos Rivero ahora hay falta de César y también de Tarrasso y inverosímil el gol de Rivero de qué forma ha marcado ahora Rivero 26-30 Puerto de Segundo va a perder este partido desde luego que no lo ha merecido una mala salida en la segunda parte acabó con las esperanzas del equipo local que llegó a ir ganando de cinco en la primera pero el balonmano es así si no aprietas desde un principio después te puedes ver con las cosas como se ha visto Puerto de Segundo por lo tanto se situará seguirá con 21 puntos a la espera de lo que haga Anaita Asuna que también hay que tener 19 puntos Anaita que jugaba contra Deportivo Gijón en casa del Anaita y por lo tanto puede empatar con Puerto de Segundo el próximo partido del conjunto de Francisco Claver será en el campo del Caja Bilbao tercer clasificado mientras que el próximo partido en este pabellón será contra el Deportivo Gijón recupera ahora Martínez para César y ahí falta ahora por fin por fin se sanciona con dos minutos una jugada de este calibre pero ya de poco sirve porque el partido está acabado Sarió detiene Popov tampoco ha tenido mucha suerte Sarió en el día de hoy pierden ahora el balón en favor de Puerto de Segundo César Antonio Martínez Carlos y ha parado Popov final final del encuentro ha vencido el ciudad Naranco vamos a ver lo que pasa si pasa algo con los colegiados creemos y esperemos final del encuentro ganó Ciudad Naranco 26 a 30 al Puerto de Segundo del pabellón de deportes de nuestra localidad el próximo encuentro que Tecabicas retransmitirá será dentro de dos semanas Club Alomano Puerto de Segundo Deportivo Gijón gracias por haber estado con todos nosotros y hasta dentro de dos semanas gracias Gracias.